Conoce Más con Eduardo Amador Soy Eduardo Amador y te invito a conocer conmigo todas las ciudades y municipios de mi hermoso país, Honduras. En esta ocasión estamos con el equipo de Conoce Más en el Valle de Leán, en la parte más baja. Esta comunidad tan hermosa que visitamos se llama Si Sama y está ubicada en el pleno Valle de Leán, en Atlántida, Honduras. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Conoce Más con Eduardo Amador El municipio más joven de Atlántida, el municipio de Arizona, que fue fundado en 1990. Si Sama está a unos 3,5 kilómetros de la comunidad de Atenas, o kilómetro 17, que en el pasado, por pertenecer al municipio antiguo ya extinto de San Cristóbal, se llamaba Atenas de San Cristóbal. Hoy en la actualidad sería Atenas de Arizona. En el siglo XX, a principios, a mediados de los 1900, Atenas fue una pujante comunidad comercial, con una estación de ferrocarril del Standard Fruit Company. Suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Atenas de San Cristóbal Atenas de San Cristóbal Desde la primera vez que conocí esta zona de Sisama, Leán, abajo, quedé muy impresionado por sus hermosos paisajes. Realmente doy fe que este valle de Leán, así como está de verde, así es de fértil, hermoso, que cautiva con sus paisajes hermosos. Atenas de San Cristóbal Si Sisama es una próspera comunidad que cambió del verde banana de Chiquita Brands al verde de palma aceitera. En la antigüedad, entre los años 1912 y 1960, Sisama fue uno de los tantos campos bananeros de la United Fruit Company. Suscríbete. Es gratis y de muy buena suerte. Y de muy buena suerte. Y de muy buena suerte. Sin embargo, sufre los embates de la madre naturaleza cada año con las inundaciones. Y es que no solo el río Leán inunda esta zona. También lo hace toda la zona montañosa que cubre hacia el norte. Y varios riachuelos cruzan la carretera CA13 hasta llegar a esta zona, convirtiendo a Sisama en una zona bastante vulnerable a las inundaciones. Y de muy buena suerte. Hoy en día, los últimos vestigios que nos demuestran que Sisama fue una zona bananera son estos caminos testigo que en un tiempo fueron ramales para el transporte de banana de los ferrocarriles de la United Fruit Company. Y lo demuestra su trazado a cordel, en línea totalmente recta. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales con tu familia y amigos. Y toca justo aquí en la ventana emergente para encontrar el listado a los mejores videos de Honduras. Y conocer más con Eduardo Amador. Hasta la próxima.